Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. Le doy gracias a Dios. Y fue un poco difícil la situación. Yo no soy eterno, yo soy un ser humano. Le agradezco a Dios despertar. La paz interna es lo primero que el ser humano debe de buscar. Javier López, mejor conocido como Chabelo, tristemente perdió la vida a los 88 años de edad, este sábado 25 de marzo. A través de su cuenta oficial del personaje, su familia escribió el siguiente mensaje. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales. Esta triste noticia llega después de que se haya confirmado en redes sociales que definitivamente Chabelo no tenía una enfermedad terminal y que él mismo platicó de su estado de salud. Chabelo, el amigo de todos los niños, había aclarado por medio de su cuenta de Twitter la información que publicó una revista de farándula sobre su actual estado de salud. Dicha fuente había confirmado que Chabelo se encontraba luchando contra un agresivo cúster que provocó que fuera desahuciado. Teresa Miranda es una bailarina cubana que se casó con Chabelo en 1969. Ambos se conocieron en los años 50, después de que Javier llegara de Estados Unidos a México. Y es que recordemos que el comediante nació en Chicago, Illinois, y sus padres, de Guanajuato, se mudaron antes de que él naciera, pero después se regresaron a México cuando él tenía un año. Teresa no fue la primera esposa de Chabelo, sino la actriz cubana, Angelita Castani. Ellos duraron tres años. Después de que en 2019 redes sociales afirmaran que Javier López Chabelo estaba en el hospital por su delicado estado de salud, su esposa Teresa Miranda habló al respecto y aclaró también los rumores durante una entrevista con María Luisa Valdés Doria. Ella aseguró que su esposo en ese momento se encontraba muy bien. Ante la pregunta de cómo tomó la noticia del supuesto estado delicado de su esposo, en ese momento Teresita Miranda respondió, Además, quien también aclaró todo fue el propio Chabelo a través de su cuenta de Twitter, diciendo lo siguiente, Esta no es la primera vez que en redes sociales surgía una fake news acerca de la salud de Javier López, pues en abril del año pasado se difundieron varias versiones de que el conductor se encontraba muy delicado y que estaba a nada de perder la vida. En aquella ocasión a Chabelo únicamente le hicieron una microoperación ambulatoria de la espalda, la cual ni siquiera requirió hospitalización, pero diferentes medios de comunicación exageraron la nota y aseguraron que había sido algo demasiado delicado y que él estaba a nada de perder la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.